La Delegación Municipal de Policía Local pone en marcha el Pran Especial de Tráfico con motivo de la Semana Santa. Desde este sábado 24 de marzo al próximo domingo 1 de abril, se procederá al corte parcial de aquellas calles por las que discurran los pasos profesionales, cortes que serán momentáneos, es decir, desde instantes previos al desfile profesional hasta su paso. Además, también se procederá a instalar cartelería de prohibición de estacionamiento en determinadas calles del centro y en horario concreto, con el objetivo de evitar molestias por vehículos estacionados tanto a las hermandades y cofradías como a las personas que se acerquen a disfrutar de los pasos. Todo ello acompañado de la instalación de vallas para evitar el tránsito de vehículos y, por supuesto, del amplio dispositivo de efectivos de policía local que se encargará de redirigir el tráfico. La policía local aconseja en caso de que utilicen el coche, que lo estacionen en las bolsas del campo de fútbol, los aparcamientos en la Plaza de Abastos, Alameda del Río, Retortillo y Plaza Mayor, así como la de la Longuera. No obstante, para mayor información, la ciudadanía puede informarse a través de la página web municipal en la sección de la Delegación de Policía Local, en la que puede conocer los horarios e itinerarios de los pasos, así como un plano del recorrido.